Estamos de regreso. Hoy nos acompaña una joven cantante cristiana, Olga Valdés, y se encuentra Esther Weiss, también madre e hija. Vean qué bonito. ¿Lo dije bien? A ver, ¿no lo dije bien? Sí, cómo no. Sí, ah, bueno. ¿Qué es Esther Weiss? No son madre e hija. Sí, claro. Sí, son madre e hija. Bienvenidas las dos. Un placer tenerlas por acá con nosotros. Muchas gracias. Usted, además de ser su mamá, es un representante. Sí, sí. Así es. Cuénteme, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Esther Weiss. Ajá, ¿cómo nace la afición por la música y más cristiana? Bueno, comencé desde muy pequeña, a los ocho años, a mostrar el interés acerca de la música. Y bueno, mi mamá me impulsó a los once a recibir clases de canto y aquí sigo, sigo con mis clases. Y después empecé a grabar mis canciones. Y bueno, aquí estamos. Él ya ha grabado varios temas, me imagino. Bueno, ahorita acabo de grabar dos. Ajá. Ana Becoa, que es mi primer proyecto, y mi segundo proyecto, que es mi refugio. Ok. ¿Lo vamos a ver ahora? Lo vamos a presentar más al rato, me imagino, para que la gente te conozca. Es importante, cuando, yo creo que en este tema, como en todos, cuando vemos esas inclinaciones de nuestros hijos por alguna, por algún arte, por alguna, digo yo, por alguna profesión, creo que los padres lo menos que podemos hacer es impulsarlos y darles esa fortaleza que me imagino que usted les dio. Así es. Bueno, en primer lugar, creo que a los hijos nosotros tenemos que verles todas sus virtudes, ¿verdad? Y sacarles provecho, esa es nuestra parte como padres, como cristianos, ¿verdad? Sacar el brillo que vemos que ya traen ellos y este... Ayudarles a que los pulan. A pulirlo, sí, a pulirlo. Y, bueno, mi hija, pues, que es mi tesoro, ¿verdad? Porque es mi única hija. Le miré, ¿verdad? Que sí, ella tenía el talento y a ella también le gustaba, un poco tímida a ella. Aún así, tratamos de darle el impulso a esas clases, tenían que estar ahí, tenían que estar ahí, sin fallar. Y aquí está, ya con una grabación, un videoclip, con todo nuestro esmero. El video fue hecho en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío. Ah, qué bonito. Es el que estamos viendo ahí, más en ahorita, ¿verdad? Sí. También ella fue premiada como revelación del año en Premios Lo Nuestro, por su canción de Navecoa. Y también ahorita tenemos ya una canción que está sonando en las radios, se llama Mi Refugio. Y estamos ya haciendo otra canción, pero es muy linda. Se llama Tu Amor, ¿verdad? Tu Amor. Tu Amor. Mira, ahorita que te estoy viendo, yo creo que este es un tema también, acciones como, o a ver, todo esfuerzo que hacen los jóvenes y ven otros jóvenes que tenés resultado producto de ese esfuerzo, sos inspiración. A veces yo creo que nos quedamos en el intento, ¿verdad? Y que solo lo queremos hacer, pero no damos el siguiente paso. Creo que vos, con lo que estaba diciendo tu mamá, que sos tímida, que no lo creo que lo seas, le das un ejemplo a los jóvenes, que siempre debemos de aprovechar ese potencial que tenemos y superar todas nuestras limitaciones. Me imagino que esa fue tu experiencia. Sí, claro que sí. Tenemos que seguir adelante, no importa qué obstáculos se nos enfrenten, eso no importa. Yo creo que todos lo podemos vencer con la ayuda de Dios. Fíjate que estoy, ahora leí una frase y me gustó mucho. Dice, he conocido a personas tímidas que se han convertido en grandes comunicadores para ayudar a otros. He visto a personas que no estaban listas convertirse en personas indicadas. Hablo de que ese impulso del que vos me estabas hablando muchas veces nos hace hacer cosas extraordinarias, como el hecho de poder ayudar a los demás. Me imagino que a través de la música vos lo vas a lograr también o lo estás logrando. Sí, ese es mi plan, de hecho, poder transmitir un buen mensaje hacia todas las personas a través de mi música, que ellos cuando la escuchen digan, wow, me siento así de una manera bonita. Y pues, sí, eso, transmitir ese mensaje a todos los jóvenes, a todos los adultos, no importa el rango de edad. Me gusta. Ahora, ¿qué planes hay? Además de dar a conocer, de promover la música, la propuesta musical. Bueno, pensamos en grabar, ¿verdad? Un álbum completo, ¿verdad? Tenemos ahí, este, vista ya por lo menos seis canciones, seis canciones, promoverla a través de las plataformas digitales, por el asunto, ¿verdad?, en el que nos encontramos y además que ahorita todo es digital. ¿De acuerdo? Sí, este, promoverla a través de las plataformas, que sigue estudiando, porque está estudiando, piensa estudiar también Derecho. Derecho en familia, por cierto. Y también este... ¿Qué Atenés? Dieciséis. Ok. Sí, y lo otro es que pensamos también que ella se dé a conocer, ¿verdad?, aquí en Nicaragua, en el extranjero, donde Dios la mande, la verdad. Y estoy aquí yo como su madre para apoyarla en todo lo que se pueda. Qué bonito. Yo la felicito, pues yo creo que el poder hacer cumplir los sueños y las metas de nuestros hijos es también el más grande regalo que les podemos dar, ¿verdad? ¿Les parece si presentamos el video o podemos presentarlo ahorita para que los que todavía no... ¿Cómo apareces en redes? Ah, parezco como Esther Weiss. Ajá. Esther sin H y Weiss es W-E-I-S-S en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, nos tienen a la orden para cuando quieran mostrar más de los trabajos que ustedes están realizando, todo el esfuerzo que están realizando, nos tienen a disposición y con todo gusto lo vamos a hacer, ¿oyeron? Muchas gracias. Muchas gracias y también quería decirles ahorita, tal vez van a ver el video sin la lírica, sin las letras, pero ahí en YouTube ya está con las letras, van a ver qué lindo canto, este, es una plegaria judía en hebreo, ella está cantando en hebreo y este, y también ahí todo el contenido, ¿verdad?, en las redes sociales. Esther Weiss. Weiss, lo voy a decir, W-E-I-S-S. Exactamente. Así es, ¿verdad?, para que te busquen. Esther, así como sin H intercalada decías, I-W-E-I-S-S, para los que quieran conocer más de tu música. Vamos a dejarles el video, ¿te parece si lo presentas, por favor? Sí. Bueno, este es un cover llamado Ana Bekoa, espero que les guste mucho y espero que reciban esa conexión con Dios que transmite esta canción y la elevación, que por la conexión, esa intimidad que podemos tener con Él a través de esto y recibir esos milagros que esta canción, cuando la escuchamos, que puedan recibir esos milagros. Muchas gracias, ahí está. Vamos a compartirles entonces este video. Adelante.